Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren bien. Jimin y Jungkook ya están de vacaciones, es oficial. Han pasado 100 días desde su alistamiento y ahora disfrutarán de 3 días de descanso junto a sus familiares. Esta noticia sin duda nos llena de felicidad, saber que podrán descansar y pasar tiempo en familia. Deseamos que aprovechen al máximo estos días libres. Recientemente, han salido a la luz algunas imágenes de los miembros de Bantan durante su cena en Los Ángeles. En una de ellas, vemos a Jimin y Jungkook bajando juntos del auto, siempre uno detrás del otro, inseparables. Ahora sigamos con los momentos Jikok, esos momentos que nos alegran el corazón. Hoy les traigo momentos adorables del Jikok cuando estaban chiquitos. Comencemos. Con este tierno momento, cuando Jimin se puso a Bok y Jungkook no dejaba de decirle lo lindo que se veía. ¡Beautiful! ¡Honey! ¡Beautiful! ¡Honey! Yo quería que no se puse ni un poco, pero se veía muy bonito. Se veía muy bonito. ¡Se veía muy bonito! 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 Jimin grabando a Jungkook y Jungkook jugando con su cabello son tan lindos. Sus sonrisas, sus miradas, su complicidad, siempre juntos. ¡Suscríbete! 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 Y cuéntame, ¿cuál es tu favorito, Las Leo? Quiero agradecerles a cada una de ustedes, mis hermosas Jikukas, por ser parte de este pequeño espacio, dedicado con mucho amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. ¡Las quiero! Y si aún no estás suscrita y eres una jikuka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!